No os pretendo dar ninguna dieta específica para el hipotiroidismo porque no la hay, ¿vale? En la medicina integrativa siempre vamos a tratar nutricionalmente, siempre vamos a hacer un plan nutricional para el paciente, ¿vale? Y lo que se pretende es tener una nutrición óptima. ¿Qué significa esto? Óptima es adaptada al paciente, es decir, tenemos que tener en cuenta muchísimos aspectos, ¿vale? O sea, no es que tengamos una patología y ya tengamos una dieta específica, porque como hemos visto, pues una patología puede estar vinculada con muchas otras enfermedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hipotiroidismo, pues puede estar relacionado con problemas intestinales, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues tendremos que valorar qué dieta específica necesitamos para regular el tránsito intestinal de esa persona. A veces hay problemas autoinmunes, entonces, bueno, pues tenemos que hacer una dieta que sea antiinflamatoria, que no favorezca los procesos inflamatorios. Por ejemplo, hoy en día existen muchos alimentos en nuestra alimentación que son proinflamatorios, ¿no? Por ejemplo, comemos muchísima carne, esto es muy proinflamatorio. Todos aquellos alimentos a los que podemos ser intolerantes, como pueden ser, pues hoy en día muchísima gente es intolerante a la lactosa, mucha gente es intolerante al gluten. Entonces, bueno, pues todos estos alimentos hay que tenerlos en cuenta. Para ello podemos incluso hacer un test de intolerancias alimenticias y, bueno, de esta forma, pues vamos a ver qué alimentos vamos a quitar y cuáles no, ¿no? No es cuestión de quitar por quitar, sino que valorar qué alimentos necesita tomar o no esa persona, ¿vale? Entonces, bueno, todos estos aspectos hay que tenerlos en cuenta. El problema del peso, bueno, no se da en todas las personas, ¿no? Pero hay personas que sí que tienen problemas de peso y, bueno, pues también tendremos que ver qué calorías tiene que tomar esa persona o qué ejercicio tiene que hacer o dejar de hacer, ¿vale? Entonces, todo esto se va a valorar. Bueno, de todos modos sí que hay ciertos alimentos específicos que pueden favorecer o no la producción de hormona tiroidea, ¿vale? La carencia de ciertos nutrientes, como bien decía el doctor, pues puede hacer que el metabolismo de las hormonas tiroideas no sea correcto, ¿no? Por ejemplo, el selenio. El selenio es un mineral, o sea, es un oligoelemento. Oligoelemento significa, como ha dicho, que es un mineral que lo necesitamos en dosis muy bajitas, que va a ayudar a que la hormona T4 se transforme en T3, que es la hormona que tenemos más activa, ¿no? Entonces, si no tomamos selenio en nuestra alimentación, pues puede producirse un desequilibrio en el metabolismo de las hormonas tiroideas. Luego el yodo. Todas las hormonas tiroideas están formadas por yodo, ¿no? Entonces, si no tomamos yodo, pues también puede ser un problema. Existe la sal yodada, que, bueno, sí que es una alternativa, pero también tenemos alimentos que tienen yodo. Los alimentos más ricos en yodo son el pescado, sobre todo, y el marisco. Y las algas, ¿vale? Todos los productos del mar. Las algas es un alimento que es muy rico en muchísimos minerales, también en selenio, también en zinc, son todos minerales que necesitamos y, bueno, que si las incorporamos en nuestra alimentación, que es algo que no estamos acostumbrados a hacer normalmente porque no es algo propio de nuestra cultura, pues puede ser muy beneficioso, ¿no? Para ello, bueno, pues también hay que buscar alternativas de cómo podemos comerlas, ¿no? Para que nos gusten y recetas y, bueno, hacer la cosa un poco más llevadera. El selenio. El selenio está también en los cereales integrales, en la avena, en el arroz integral. Como hemos dicho, en el pescado, como veis, el pescado y el marisco, sobre todo, es, bueno, el plato estrella para el hipotiroidismo, ¿no? Para favorecer la producción de hormonas tiroideas. Por ejemplo, el, bueno, aquí no es, en una hojita que os he dado os he puesto una imagen del sushi. El sushi es un alimento que tiene arroz, que tiene algas y que tiene pescado crudo. Bueno, pues podría ser un tipo de comida que podría estar indicada para este tipo de problemas. La vitamina A y el zinc, pues también son importantes. También están muy vinculados estos dos, bueno, esta vitamina y este mineral con el sistema inmunológico. Entonces, bueno, también, bueno, si estamos hablando de que a veces hay problemas inmunológicos, pues también puede ser interesante. La vitamina A, tenemos dos tipos de vitamina. Bueno, la vitamina A también se puede producir a partir de los betacarotenos, que son unos compuestos que tenemos en ciertos vegetales. En todos los vegetales, que son naranja, rojos, colores oscuros, ¿vale? Pues como puede ser la calabaza, el pimiento, el tomate, pues bueno, todos estos vegetales, es importante tomarlos también porque nuestro cuerpo ya se va a encargar de producir la vitamina A a partir de ellos. Y luego, otros alimentos que tienen vitamina A, pues por ejemplo puede ser el huevo. La yema del huevo, que es naranja también, pues también tiene mucha vitamina A. Y el zinc, pues está sobre todo en el marisco, las ostras, como hay por ejemplo, pues es un alimento muy rico en zinc. Bueno, las legumbres, las algas, otra vez de nuevo aparecen aquí, la levadura de cerveza, ¿no? Entonces, bueno, todos estos alimentos son alimentos que incluiremos dentro de una dieta para personas con hipotiroidismo. Luego hay otros alimentos que abusar de ellos puede producir lo contrario, ¿no? Puede inhibir la absorción, por ejemplo, del yodo en nuestro intestino o recaptar el yodo y hacer que no absorbamos también el yodo. Entonces, bueno, pues aunque tomamos yodo a veces, si estamos abusando de otro alimento, pues tampoco estamos ayudando, ¿no? Que ese metabolismo, o sea, que ese yodo se absorba bien. Por ejemplo, la soja. Hoy en día, pues tendemos a tomar muchísima soja porque, bueno, hay, pues mucha gente tiene intolerancia a la lactosa y recurrimos a la soja. Pues si abusamos muchísimo de la soja, pues puede inhibir la absorción de ese zinc y también puede producir problemas a la hora del metabolismo y las hormonas tiroideas. De todos modos, estos son alimentos que si tomamos con moderación y de vez en cuando no hay problema, ¿no? Lo que no debemos es abusar de ello o tomarlo a todas horas. Por ejemplo, yogures de soja, leche de soja, soja texturizada, tomar soja de todas las formas, ¿no? Hay otras alternativas a la leche, por ejemplo, hay bebidas vegetales. Veo una cara que creo que tú estás tomando soja. Yo las fresas, me estoy atracando. ¿De fresas? Ah, bueno. Sí, me encantan. Vale, pues también tienen las fresas, las espinacas, los vegetales que os pongo aquí y sobre todo las crucíferas, tienen compuestos que también pueden alterar el metabolismo de las hormonas. Pero esto lo que no hay que hacer es abusar. Por ejemplo, si te gustan las fresas, pues si tomas un día o dos a la semana unas poquitas fresas, no hay ningún problema, ¿vale? No son alimentos que hay que quitarlos completamente de nuestra alimentación, pero bueno, que no comer a todas horas fresas porque no sería conveniente, ¿no? No, 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 no. Entonces, bueno, son cosas que, por ejemplo, las crucíferas tienen muchas propiedades buenas, ¿no? O sea que, por otro lado, pues son vegetales que también debemos tomar, pero moderadamente. ¿En vez de la leche y soja, qué? Por ejemplo, bebida de arroz, bebida de avena, avena si no hay intolerancia al gluten. Tenemos también bebida de, bueno, ahora hay muchísimas cosas, de quinoa. Son bebidas de cereales, elaboradas a partir de cereales, ¿vale? Entonces, todas ellas, pues, pueden ser alternativas. Además, ya casi todas van suplementadas con calcio, o sea que, bueno, cuando quitamos los lácteos, a veces encontramos el problema del calcio, aunque ese problema no es tan real, porque la leche tiene mucho calcio, pero no es un calcio que absorbamos tan bien, ¿vale? Sin embargo, si tomamos otros alimentos ricos en calcio, pues ya está, o sea, sería ya correcto, ¿no? No tendríamos que abusar tampoco de los lácteos, tomar tantos lácteos, no son tan necesarios. Pero todas estas bebidas sí que tienen calcio.